Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 22 al 35, correspondiente a la feria de Navidad del 29 de diciembre, en la octava navideña. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. En el quinto día de la octava de Pascua, el evangelista Lucas nos presenta el pasaje evangélico de la presentación del Señor, en cuyos personajes encontramos desde el comienzo un testimonio de la obra salvadora de Dios para con la humanidad. Se nos presenta por una parte a Simeón, anciano de Israel, hombre justo y temeroso del Señor, en el cual se personifica toda la sabiduría obtenida por la experiencia y la oración a través de generaciones. Hombre de gran fe, que aguarta con esperanza y paciencia el momento de contemplar la llegada del liberador de su pueblo, de aquel que les traerá el consuelo y la paz. Simeón es un hombre del Espíritu, nos dice el Evangelio. Es el Espíritu de Dios quien dirige su vida como fruto de su intensa oración. De ahí que Dios le ha prometido que no morirá sin haber visto antes al Mesías esperado. Por otra parte, encontramos también a María y a José, la pareja de jóvenes inexpertos que comienzan un camino en la búsqueda de la voluntad de Dios para con sus vidas. Ambos, como Simeón, se han dejado conducir por el Espíritu que les ha dado la misión de ser padres, no de un niño cualquiera, sino del mismísimo Hijo de Dios. Sabiduría e inexperiencia, ancianidad y juventud se unen en este pasaje evangélico. He ahí que el mismo Espíritu de Dios une en una misma esperanza el cumplimiento de la voluntad de Dios. El niño que ha nacido es la luz que iluminará todas las naciones, la gloria de Israel que hará todo nuevo, iluminando la realidad y dejando al descubierto las intenciones que habitan en los corazones de todos los seres humanos. Este niño será signo de contradicción, cuya luz derrotará las tinieblas del mal y hará brillar la justicia y la verdad. Sólo los hombres y mujeres de fe lograrán reconocer como Simeón, José y María a la luz que vence toda oscuridad, al libertador que transformará los corazones que viven en tinieblas y en sombras de muerte. La palabra de Dios nos invita en este día a darle la oportunidad al Emmanuel de iluminar nuestras vidas, de ser como Simeón, María y José, lámparas encendidas que transparentemos la luz de Cristo en nuestra realidad, siendo portadores de esperanzas y de fe para aquellos que aún habitan en las tinieblas y sombras de muerte. Oremos. Dios todo amoroso e invisible, que con la luz de tu venida ahuyentaste las tinieblas del mundo, míranos con rostro sereno, para que sobreabundemos en toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.